En este vídeo voy a enseñar cómo reparar el no retorno de la llave de contacto de un SAP 93. En este caso es un SAP 93 gasolina 2.0 de 136 caballos del año 98. Es el coche de mi padre y desde hace tiempo tenemos el problema de que la llave de contacto, cuando la llevamos a... ahora mismo está la posición OFF, esta sería la posición ON, y la posición ST es la posición para arrancar el coche. Lo suyo es que cuando lo llevas a ST y arranca el coche, ella misma con un muellecito retorna automáticamente a la posición ON. ¿Qué pasa? Que ese muelle no funciona y se queda perpetuamente en la posición ST. Si se queda en la posición ST y no se lleva manualmente la llave hasta la posición ON, lo que pasa es que al estar bastante tiempo en la posición ST se quema el motor de arranque. Nos ha pasado ya dos veces que hemos dejado el coche en un taller para reparar algo, por las prisas se nos ha olvidado indicar lo de que no vuelve automáticamente la llave a la posición ON y se nos ha quemado dos veces ya el motor de arranque. Ahora mismo acaba de cambiar el motor de arranque porque con el cambio de los neumáticos no nos ha pasado lo mismo y ya me he decidido a intentar averiguar cómo se soluciona este problema y repararlo, porque si no cada vez que se nos olvide volvemos con el mismo tema del motor de arranque. Mirad, lo voy a demostrar. Si yo ahora le doy a arrancar, mirad cómo no vuelve, se queda ahí y suena el motor de arranque, no se lo habéis oído. ¿Ves? Entonces ahora hay que llevarlo manualmente a la posición ON. Si no, en la posición ST rasca el motor de arranque y es un follón, no vuelve solo, hay que hacerlo a mano. Os lo enseño otra vez. Posición ON. ¿Ves? Se queda ahí y suena. Así hasta que le demos a la posición ON a mano. Vale. Bueno, yo inicialmente pensaba, como me ha pasado en la cerradura de una puerta de un lupo, por ejemplo, que, bueno, sabéis que para sacar la llave tiene que estar en marcha atrás. Un segundito. Voy a embragar, que es que le he sacado el asito también para repararlo. Voy a embragar. Ya lo pongo en la posición de marcha atrás. Como sabéis, esto es como en todos los apps. Y ya puedo sacar la llave. Bueno, pues, en principio yo lo que pensaba es que es un muelle interno de aquí, que era el que hacía que no retornaba. Me pasó lo mismo en un Volkswagen Lupo. Y entonces lo que hice fue comprar un bombín de segunda mano, despiezarlo, conseguir el muelle que tenía partido y colocarlo en el bombín nuevo y me funcionó. Y lo mismo he querido hacer con este caso. Fui el otro día a un desguace para comprar el motor de arranque que se había quemado, que ya está puesto, y también conseguí el bombín este de arranque. Con el objeto de desarmarlo, intentar averiguar dónde estaba el muelle para luego sacar este bombín y colocarlo. Pero esto es lo que os quiero mostrar. Para los que os pase lo mismo, sepáis cuál es la historia, porque en el caso del SUV nada tiene que ver con el Volkswagen. Bueno, pues mirad, a ver si lo encuentro. Aquí está. Aquí está todo despiezado. Todo esto es el bombín que por 10 euros conseguí en un desguazo. Todo esto va aquí. A ver si se ve. Todo esto va aquí. ¿Veis? Esperad, que voy a poner un trípode para la cámara y continúo enseñándoos el tema. Bueno, como veis, este es el bombín. Le he sacado todos estos cacharritos de aquí, que van... Estos cacharritos de aquí van ahí metidos. Estos, que son los que configuran el código de la llave, ¿vale? Al sacarlos, que los he sacado todos, para ver cómo funcionaba, porque he tenido que investigar que vieron cómo funcionaba. Ya entra cualquier llave, sea no sea la suya, como es en este caso. Y ya está. Entonces, he podido observar... He podido observar que aquí no hay ningún muelle. En este no hay ningún muelle. He sacado el bombín del coche también y he visto que no hay ningún muelle. Y cuál es mi sorpresa cuando me doy cuenta que lo que hace mover o no el muelle este de retorno es esta caja. Esta caja de arranque, que va justo por debajo. ¿Vale? Esta caja de arranque, que va por aquí y va justo por debajo. Ahora la veremos en el coche. Aquí, este agujerito de aquí, esto es lo que hace que retorne o no retorne el bombín. Voy a intentar enseñároslo. O sea, que realmente lo que hay que cambiar, lo que se rompe es esta caja. No es el bombín. Si no retorna... Mirad a ver si veis la llave. A ver, que voy a intentar hacerlo con la cámara apoyada. A ver... A ver si soy capaz de que lo veáis. Ahí. ¿Veis? Esto es lo que hace que gire. Esto, ¿veis? Una posición, otra posición, esta sería la posición, y aquí llevándolo para acá. Esto es lo que hace que gire. ¿Vale? Esta es la historia. Esta es la verdadera historia de lo que... Y esto va con el... De salme. Este es el que va aquí metido introducido dentro. ¿Vale? Ahí. Y esto es lo que hace... A ver, que quiero que lo veáis. ¿Lo veáis? Esto es lo que hace que gire, no el bombín. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es esta caja. Vale, entonces, para cambiar esta caja, ahora vamos a ver el proceso. Primero hay que sacar la vieja y ponerla nueva. Bueno, lo que os quería enseñar, que es lo que a mí en principio me costó bastante trabajo. Ya lo he hecho una vez y he visto que no es tan complicado. Y lo he querido volver a poner para enseñaros cómo es el proceso entero. A ver, para sacar toda la caja que está justo debajo del bombín. Esa caja negra de arranque, que es la que tiene el mollecito que hace que regrese o no. Lo primero que hay que hacer es sacar esta tapa. Para sacar esta tapa giramos un poquito a derechas y hacia arriba. ¿Veis? A derechas y hacia arriba y sale. Vale, lo primero que vemos... Vale, ya tenemos la caja, la tapita sacada. Vale, una vez que tenemos sacada esta tapita, nos queda esto de aquí, que hay veces que bien... Va teóricamente solidario, pero hay veces que se queda y en este caso se ha quedado... Nada, giramos también un poquito a izquierdas y ya sacamos bien la caja esta. Vale, perfecto, ya está sacada. Vale, ahora voy a poner bien la tapita, que es la tapa ahí. Vale, esto va solidario, teóricamente no habría que sacarlo. Vale. Bueno, pues ya tenemos sacada la tapita esta, que ya os digo, es a izquierdas y arriba. Y ahora lo que tenemos que hacer es quitar este conector. Vale, ya nada más. Que este conector es lo que hace que reconozca la llave, el transponder o no, ¿vale? Del inmovilizador. Entonces simplemente es pulsando el botoncito este de aquí, la pestañita de aquí... Vale, pulso esta pestañita y saco la clema. Voy a hacerlo. A ver... Vale, ya está. Perdonad, pero es que con una mano grabando y hacerlo es un poco complicado. Vale, ya está quitada la clema. Y esta es la tapita, ¿vale? Que la dejamos aquí encima del coche. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es quitar esta carcasa de aquí. Vale, esta carcasa de aquí lleva ahí unas pestañas, una aquí y otra aquí. Por lo tanto hay que tirar hacia arriba y hacia atrás. Vale, ya está quitada. Hacia arriba y hacia atrás. Veis esta clema que tiene, o sea, este macho que tiene aquí va metido en esa hembra de ahí. Entonces, hacia arriba y hacia atrás. Vale, ya tenemos más despejado el tema. Y ahora lo que tenemos que quitar es el bombín. Para quitar el bombín tiene que estar la palanca de cambio en punto muerto. A ver, que apriete la hembra que para ponerla en punto muerto. Un segundo. Un segundo. Un segundo. A ver, perdonadme un segundito. Bueno, ya tengo la palanca en punto muerto. Entonces, la cuestión es que hay que ponerlo en posición on, es decir, totalmente perpendicular a la palanca de cambios. Y aquí tenemos, yo es que este asiento está estropeado y no puede echarse ni para adelante ni para atrás. Lo suyo por comodidad es, si se puede quitar, se quita. Que es desatornillando los dos tornillos de adelante de las guías y los dos tornillos de atrás. Para desatornillar los dos tornillos de adelante se lleva el asiento atrás del todo. Y luego para desatornillar los dos tornillos de atrás se lleva el asiento adelante del todo. Cuando se quita la clema, que es esta de aquí, del airbag, ¿vale? Es la única conexión que tiene con la carrocería después de quitar las guías el asiento. Y se quita tirando de esta pestañita roja para atrás, para abajo. ¿Veis? De esta pestañita roja hacia abajo. Os lo quiero enseñar para que lo veáis. ¿Veis? Así, si se tira hacia abajo, ¿veis? Hacia abajo saldría la clema y así se mete del airbag. Para eso, para hacer eso correctamente, lo que hay que hacer es previamente tener desconectado el borne negativo de la batería. ¿Vale? Hay que desconectar el borne negativo de la batería. Vamos a verlo para que no haya ningún problema con los airbags ni los fallos del ordenador de los airbags. Entonces vamos a desconectar la batería. Simplemente desconectando, insisto, el borne negativo nos vale. Activo de la palanquita. Bueno. Yo ya la tenía aflojada, ¿vale? Simplemente es aflojar este tornillo de aquí. Yo ya la tenía aflojada. Y quitamos la batería. ¿Vale? Para que no haga más contacto, ponemos esta tapita aquí. Ahí. Vale. Ya está. Ya tenemos desconectada la batería. Perfecto. Vale. Bueno, ahora viene lo más difícil para quitar el... Para quitar el bombín. Y se trata de que en esta posición vertical... Ahora, tenéis que observar que aquí, ahí donde estoy señalando con el dedo índice, hay un agujerito. En ese agujerito se accede a una pestaña que libera, empujándola hacia adentro, libera el bombín y con la llave puesta en posición vertical, girándola un pelín hacia la izquierda, saldría todo el bombín hacia arriba. Solo en esta posición. En el resto de posiciones, luego os lo demostraré cuando saque completo el bombín, esa pestaña no cede. Entonces, metiendo cualquier cosa que nos lo permita por ese tamaño, para que ceda. ¿Vale? Yo estoy metiendo esta herramientita de aquí. Vale. Y ahora... A ver... Bueno, si no se ve, lo siento, pero es que no tengo manos. Vale, entonces, se empuja, se gira hasta un poquito hacia la izquierda y sale completo el... sale completo el... el bombín. Insisto, para que salga, tiene que empujarse correctamente la pestaña. Si no notáis que está empujada la pestaña, esto está muy duro y no va a salir en la vida. ¿Vale? Lo voy a hacer y ahora os lo muestro sacado. Bueno, como veis, ya está sacado. ¿Vale? Y ahí en el fondo, abajo del todo, es donde está la... la cajita negra, que es la que hay que cambiar. Mirad, lo que os quería enseñar, para que comprendieses cuál es el mecanismo, es... Este es el bombín sacado. ¿Vale? Entonces... A ver... Bombín. ¿Vale? ¿Vale? Estas son las diferentes posiciones que tiene el bombín. Desde aquí, hasta aquí que saldría, ¿vale? Solo sale ahí. Lo demás no sale, solo sale en la posición de aquí. Y gira todo, pero aquí no hay muelle. Aquí no hay ningún muelle. El muelle, insisto, está aquí en la caja. Ahí está el muelle. Bueno. Y sé que no hay ningún muelle porque luego, insisto, lo he desmontado a otro que compré de segunda mano, para ver cómo funcionaba y no hay ningún muelle. ¿Vale? Entonces, para que comprendáis cómo sale. Es cómo sale el bombín de su alojamiento. Esta es la pestaña de seguridad. Ahora mismo, yo lo doy aquí y no puedo apretar. En esta posición no puedo apretar. A ver, si lo llevo a esta otra posición, tampoco puedo apretar. Solo cede cuando está en la posición ON. Ahí. A ver. Se gira y se ve ahí. En esta posición es donde me cede. Ahí. A ver si lo veis. Ahí cede. En el momento que lo giro, ya no cede y en ese sentido no cede. Tengo que llevarlo ahí. En esta posición vertical es cuando cede. En esta posición vertical es la que hay que meter cualquier cosa, empujarla, ya se libera y esto sale hacia arriba. ¿Vale? Tirando de la llave saldría hacia arriba. Pero solo es en esta posición, que es la posición vertical. Esta sería la posición de look para sacarla. Esta sería la posición off, que es la única que sale donde cede. En la posición off. Esta sería la posición on y luego ya la de arranque. Bueno, pues esto es lo que quería que vieseis. ¿Vale? Ahora, lo siguiente que nos queda es ver cómo sacamos la parte de la cajita de abajo. Entonces, lo tengo que ir averiguando y conforme lo vaya averiguando os lo voy diciendo. De momento he visto aquí un tornillo y atrás otro tornillo. La idea es sacar toda la consola hasta central. Esa es la idea. Entonces, y también sacar la parte esta de la caja de cambios. Conforme lo vaya sacando os lo voy diciendo. Entonces, quitar este tornillo de aquí, ¿vale? Que es este dorado de aquí. Y este negrito de aquí corresponde al agujero que hay ahí. ¿Vale? Quitando ese tornillo sale justo la parte de atrás del reposamanos. Ahora lo voy a enseñar. Vale, ya quita ese tornillo y simplemente te nativando un poquito ya sale la parte de atrás del reposamanos. Entonces, o el apoyabrazos, como el largo del apoyabrazos, vamos. Y ahora para quitar el apoyabrazos aquí hay dos tuercas. Esos son los que voy a quitar y voy a seguir investigando. Bueno, pues quitando estos dos tornillos ya parece que cede todo. ¿Vale? Cede. Hay que quitar, soltarlo esta solapita de aquí que va con la parte de arriba. Y ahora claro, como tengo aquí estos conectores, vaya botones, tendré unas cremas que desconectar. Así que lo voy a quitar para arriba despacio y desconecto las cremas. Bueno, pues en principio las dos cremas que hay que quitar que yo he visto son esta que va aquí, que es de la parte de atrás. Y luego a ver si lo veis. Bueno, ahora os lo enseño. Es esta de aquí. Ahí va. Bueno, ya sale entero el... Oye, manos. La clema es esta de aquí. ¿Vale? Que va enganchada ahí en un conector. Lo tenéis que ver porque es muy difícil mostrarlo. Ahí va. Bueno. Vale, esta es la clema que va. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que quitar es todo el panel frontal. De momento, si voy a ir tirando hacia atrás y hacia arriba, ya se me ha dado suelto a este nivel. Pero claro, también habrá un montón de clemas por aquí, que es las que tengo que averiguar cuáles son. Bueno, pues nada, empujando un poquito, con mucho cuidadito, sin hacer más, ya sale la consola central. Ahora, por aquí por la parte de atrás, si tienen que ver todas las clemas que tiene. Que tiene por lo menos, a ver si se ve, tiene por lo menos 4 o 5 clemas. Esta verde, una amarilla. Hay que quitar todas esas clemas para poderlo sacar. Así que voy a ello. Bueno, ya he quitado la verde, que es la primera que va aquí. ¿Vale? Va al segundo botón, a este de aquí. Luego la amarilla, que va a este botón de aquí. Voy a seguir quitando. Bueno, ya he quitado la clema del climatizador, que es esta grande de aquí, que es muy sencillito. Simplemente hay que apretar aquí y pivota. ¿Vale? Luego he quitado la negra hasta de aquí, que tiene que ver con la temperatura interior. Esta negra que van dos aquí, que es la del mechero. Y una simple que va ahí. Y ya está quitado. ¿Vale? La consola central. Ahí está la consola central. Pues nada. Y este es el aspecto que tiene. Ahora el coche, si la con la consola central. ¿Vale? Lo que tenemos que quitar es esta pieza. Porque la pieza negra donde está el muelle está justo debajo de esta pieza. Y tengo que averiguar dónde están los tornillos para poder sacar esta pieza. Además está en que está conectada con la palanca de cambios. Y yo no sé cuánta dificultad va a tener esto. Bueno, voy a seguir investigando. Bueno, creo que ya estoy llegando un poco al final del... Del camino. Ahora he sacado este conducto de ventilación. ¿Lo veis? Va desde aquí, justo por aquí, por este lateral, tatatatatata, atrás. Pero como tiene un cable, lo he dejado aquí hacia un lado. Con esto ya se despeja bastante donde está enganchado a la pieza esta metálica. Bueno, es de aluminio. Que tengo que quitar y en principio estoy viendo cuatro tuercas. Dos a la izquierda. Esta de aquí alante. Perdón, esta de aquí atrás. Y esa de ahí alante. Y en el lado derecho. A ver si se ve. Esta de aquí alante. Y la de atrás que está justo ahí. Es que se ve fatal por los cables. A ver. Son las dos homólogas en el otro lado. Lo que pasa es que esta tira de cable es la que hace que se vea mal. Voy a intentar quitarlas y sigo os contando qué más hay que quitar. Bueno, esto es la historia interminable. Y he quitado las cuatro tuercas. Entonces no había manera de sacar bien la caja. Porque la palanca de cambios evidentemente lo impedía. ¿Por qué? Por... ¿Veis? Por ese tubo que es el que conecta esta palanca de cambios con el selector de cambios de la caja de cambios. ¿Qué es lo que he probado? Pues la única manera que he visto que tenía como solución es desconectar esta palanca. Que conecta la palanca de cambios con la caja de cambios real. Para liberarla. Entonces, ¿cómo se libera? Bueno, dice en el manual de taller que para hacer esto, he entendido porque está en inglés el manual de taller y no estoy 100% seguro, pero vamos, bastante seguro, que tiene que estar la cuarta metida. Ya he metido la cuarta y entonces he desatornillado a ver si soy capaz de enseñároslo. ¿Veis? Este es el motor. Está ahí abajo. A ver, voy a intentar enfocarlo para que se vea. A ver si soy capaz de enfocar lo que se vea. Este es, ¿vale? Ese es el tornillo, ¿veis? Y ahí está, ya he sacado, lo he aflojado. Este tornillo de ahí lo he aflojado de tal manera que se suelta la barra. Esta es la barra, esta es la parte que se suelta de la barra de la caja de cambios. Entonces ahora lo que pretendo es sacarlo todo con barra. Vamos a ver si es verdad. Vale, ahora voy a volver a soltar estas dos tuercas que las había conectado para meter la cuarta. Bueno, pues yo creo que después de tanta movida ya sí, ¿eh? A ver, vamos a ver, ya está. Esta es la barrita que decía, ¿vale? A ver, a estar enganchada no había manera de sacar esto hacia arriba y no se podía acceder. Bueno, entonces yo creo que ahora todo va a salir. Hacia atrás, a ver los cables estos. Vale, pues ahora yo creo que tengo más margen. Ah, bueno, mirad, ya por lo menos lo puedo girar, que es lo que quería. Ya lo puedo girar. Y ahora al girarlo, tengo que acceder aquí abajo, que es donde está lo de la llave. Vale, voy a seguir averiguando y os digo. Bueno, esto es la parte de abajo y ahí está, si la veis, la caja que hay que sustituir. Entonces, para acceder a esa caja, de momento veo que podría quitar esta placa de aquí con este tornillo. Voy a ello. Bueno, se sigue complicando porque el acceso está difícil. Lo primero que he hecho es sacar este hierro de su alojamiento, que su alojamiento estaba por aquí, y el muellecito este, que va del agujero este de aquí, hasta la ranura esta de aquí. Vale, entonces, ahora he visto ya que hay dos tuercas, a ver si se ven. Bueno, aquí hay dos tuercas, tors, que creo que son los que sujetan la pieza de plástico que he cambiado. Voy a intentar quitarlo. Bueno, por fin, ya he quitado la pieza. Esta es la pieza, que no es igual que la que había comprado yo de segunda mano, que la que había comprado yo de segunda mano era de un SAP 95 y pensaba que era igual. Así que me tengo que hacer una de SAP 93 y esta es la pieza, ¿veis? Esto de aquí, esto es lo que está roto. Al final había, para sacarlo, desconectar, o sea, desatornillar las dos puerquecitas que van ahí, que es una de esas pequeñitas, a ver si la veis. A ver, sí, ahí la pequeñita esa plateada y la otra. Y con eso sale, ¿vale? No sé si voy a ser capaz de montarlo luego, espero que sí. Pero vamos, esto lo veremos cómo se monta. Vale, esta es la pieza rota. Vamos a comprobar realmente que el muelle de aquí no gira. Bueno, pues por fin. Ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero ya está. A ver. Vamos a ver cómo podemos comprobar. Simplemente con la propia llave. A ver. ¿Veis? Está roto. Esto es lo que gira. Pero no vuelve. No vuelve. Está roto el muelle y no vuelve. Vale. Listo, esta es la pieza. Bueno, continuando con la investigación, me he decidido desarmar este guía que no me valía. Lo he desarmado y me he dado cuenta que el muelle está aquí. Este es el muelle. Y entonces se supone que este es, o bien está roto el muelle en el otro, o bien tiene algún plástico roto que no hace que retorne. Vale, este es el muelle que hace que retorne. Entonces voy a desarmar ahora el suyo y voy a ver si sustituyendo el muelle, si fuese el mismo muelle sustituyendo el muelle, a ver si me valiese, a ver si hay suerte. Bueno, seguimos con las investigaciones. Ya he conseguido sacar esto de su alojamiento negro y me he dado cuenta que este hierrito de aquí estaba partido y este es el trocito que estaba partido dentro de aquí. Que supongo que eso es lo que hace que no retorne. Pero no he visto un muelle como he visto en el otro lado. Entonces voy a ver si se puede sustituir esa pieza y con esa pieza es suficiente. Voy a ver si hay suerte. Bueno, ya lo he comprendido. No se ha roto el muelle. Lo que se ha roto efectivamente es esa pestañita y esa pestañita que va hacia abajo es justo la que hacía a tope con el muelle. El muelle efectivamente está aquí. Esto se puede sacar. Así veis el muelle. El muelle está ahí metido dentro y está perfecto el muelle. Lo que está rota es esta pestañita que va hacia abajo y es lo que empuja el muelle. O sea que realmente lo que se ha roto es... A ver, esto es de una sola pieza. Bueno, esto hasta se puede desmontar. Bueno, lo que se ha roto es esta pieza. Con sustituir esta pieza... No creo que lo vendiesen, si la vendiesen es estupendo. Con sustituir esta pieza ya quedaría arreglado el tema. Bueno, ya he estado en el desguace y por fin he conseguido una pieza que yo creo que está buena. Me ha costado bastante trabajo y he tenido que desmontar. Hace mucho calor y he sido un poco follón. He tenido que desmontarlo en cuatro coches. En tres, Saplo 23, que lo he desmontado, no era la misma pieza. Y he encontrado un SAP 900. El SAP 93 este de mi padre es del año 98. O sea, es casi de la misma época también de los últimos 900 que se hicieron y es bastante parecido. Y en un 900 sí que es la misma pieza, porque en los 93 que yo he desmontado no era la misma pieza. O sea, los conectores eran tipo como el 95 de antes, ¿vale? Y entonces, en el 900 que lo he desmontado, tampoco giraba. O sea, también tenía roto el sistema. Y luego he encontrado otro 900, que es este de aquí. Y funciona perfectamente. Es decir, la llave esta gira. Voy a mostraroslo para que veáis cómo gira el nuevo. A ver si soy capaz de que se pueda ver. ¿Veis? Hago así y me vuelve. Perfecto. No sé si se apreció o no se apreció, pero vuelve. Y en cambio este que es el roto, hago aquí y no vuelve. Se queda y no vuelve. Vale. La referencia no es exactamente la misma. En el SAP 93, o sea, en el original suyo, la referencia es 4946307. Y la referencia de este, o sea, como veis, son similares, son iguales, aunque no vienen con la misma referencia. La referencia este que sacó del 900 es 4409553. Y yo entiendo que es compatible. Ahora lo voy a montar y voy a probar lo que funcione bien. Yo creo que va a ser compatible. Pero bueno, por si alguien le interesaba, va a tener las referencias. Es decir, que si tenéis un SAP 93 y al sacarlo tiene este aspecto, buscar más fácil en un SAP 900 que en un SAP 93, porque yo creo que a partir de un año determinado, probablemente en el 2000 o así, ya el cacharrito este era diferente. Bueno, voy a montarlo y seguimos viéndolo. Bueno, para montarlo. Lo primero que voy a poner son estos dos tornillos grandes que van, a ver si se puede ver, que van en los dos agujeros grandes de ahí, ¿vale? Ese es un agujero y el otro agujero es ese de ahí, ¿vale? Es lo primero que voy a poner, esos dos. Vale, como veis ya están puestos el de aquí y el otro que, a ver si lo enfoco, y el otro de allá, ¿vale? Ese y ese. Lo siguiente que hay que poner es ya el aparatito, ¿vale? El aparatito que va con estos dos tornillos de aquí. Los pongo y os lo muestro. Recordáis, eso va, ¿vale? Va con estos dos tornillos de aquí, estos dos agujeritos de aquí. Uno y dos. Y va en ese agujero de ahí y en el de arriba que, a ver si se puede ver, y en el de arriba que se ve un poquito regular, ¿vale? Vale, es colocarlo ahí, ¿vale? Lo coloco ahí y pongo los tornillos. Para estar seguro que me encaja todo bien, lo que he hecho es llevar este, esta roneta aquí todo a la izquierda, ¿vale? Y voy a poner el bombín para también poner todo a la izquierda, de tal manera que esté todo puesto a la izquierda. Como veis, y por deducción, para hacer esta operación no hacía falta sacar el bombín. Ya hemos visto cómo se saca el bombín, pero para hacer esta operación no es necesario sacar el bombín. Ya está sacado, lo voy a volver a colocar, pero no es necesario sacar el bombín. Bueno, como veis, ya he puesto la piececita, he puesto el tornillito de ahí arriba y el de ahí abajo que se ve. Vale, ahora lo que tengo que hacer es conectar. La clema está ahí. Conectar todo esto de aquí y probar que funciona bien el bombín. Voy a hacerlo. Clema conectada. Ahora voy a intentar colocar el cacharrito este. Recordad que esto va por aquí abajo, lo tengo que meter aquí abajo, y luego teníamos un muellecito que va por aquí. Voy a intentar poner las dos cosas. El muelle ya está puesto, veis, nada, engancha por aquí en esta hendidura y por aquí arriba en esta otra hendidura, ¿vale? Y ya tenemos el muelle. Veis que esto al girar así, el muelle actúa. Bueno, voy a meter esto en su sitio. Está metido, no tiene más y ahora me queda esta última pletina que va ahí, la pletina, y va atornillada ahí, a este agujerito. Y yo creo que por abajo ya estaría todo. Voy a hacerlo. Bueno, ya está colocado todo. Yo lo único que hace falta es comprobar que la llave retorne bien. Voy a colocar la llave. Meto la llave. A ver. Que se vea. Venga, giro, giro. Ahí estaría en posición on. Y vuelve. Perfecto. Ahí sería arrancar y vuelve. Arrancar y vuelve. Perfecto. Y estos son los movimientos que hace. ¿Veis? Cómo se mueve el para bloquear la llave. Esto es lo que ocurre abajo cuando se monte la llave. Vale. Listo. Luego lo probaré todo a ver si está bien montado. Y si no está bien montado, tocará volver a desmontar y volver a comprobar que esté bien montado. Bueno, ahora queda colocar esto en su sitio. Colocado todo el aparato este en su sitio. Enfrentado ya sus cuatro tornillos. Y ahora falta colocar los cuatro tornillos. ¿Vale? Voy a colocarlos. Bueno, ya tenemos colocados los cuatro tornillos. Uno. Dos. A ver. Tres. Y cuatro. Y volvemos a probar las llaves. Vale. Esta sería posición on. Y ahora para arrancar habría que arrancar y tendría que volver. Y vuelve, ¿veis? Perfecto. Posición on. On. Y ahora arranca. Arranca y vuelve. Y ahora nos queda volver a conectar la varilla esta de la palanca de cambios en la parte delantera. ¿Vale? En el motor. Vamos al hueco motor y vamos a colocarlo. Bueno, ahora nos queda apretar el tornillo que sujeta la palanca de cambios. Que es ese tornillo de ahí. ¿Veis? Ese tornillo de ahí que os voy a acercar. Este de ahí. Está ya metida la palanca en su fuellecito. Ya ha hecho tope. Tiene que estar en cuarta. Y ahora es apretar a tope ese tornillo. ¿Vale? Y con eso ya teóricamente la palanca de cambios está operativa. Voy a hacerlo. La tuerca ya está apretada. A ver si se puede ver. He apretado todo lo que he podido. Además una tuerca autoblocante. Y claro, es muy importante que esté bien, bien apretada. Para que no se salga el cambio en mitad de la marcha. ¿Vale? Bueno, vamos a comprar que funciona bien el cambio. Bueno, ahora vamos a comprar que funciona bien el cambio. Bravo. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. A ver. Esta es marcha atrás. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Y quinta. Y marcha atrás. Algo he montado mal, porque el problema que tengo ahora es que no me sale la llave. Teóricamente, para sacar la llave, tiene que estar en marcha atrás. ¿Vale? En marcha atrás. Ahora está en marcha atrás. Y al izquierdo de todo, tendría que salir la llave. Y no sale la llave. Por lo tanto, tengo que volver a desmontar todo otra vez. Da a girar esto de nuevo. Y ver en qué me he equivocado en el montaje. Voy a desmontar la caja esta. Y ya de la primera observación, y comparado con los vídeos que me he visto ahora en los vídeos del desmontaje, ya he observado que esta pletina de aquí está mal puesta. Estos bordes tienen que estar dentro de aquí. Y están fuera. ¿Vale? Eso se ve cuando he hecho el desmontaje. Estos bordes están dentro. Deberían de estar dentro y ahora están fuera. Así que voy a desatornillar este tornillo. Voy a intentar ponerlo bien. A ver si por ahí es donde está el fallo. Ahora, como veis, ya está metido dentro. ¿Veis? Está dentro. Y dentro. Y ahora ya parece que sí que la cosa funciona. Mirad, aquí está la llave. A ver si la puedo enfocar. Aquí está la llave. La llave salir sale. ¿Vale? Y ahora al meterla. Vamos a meterla. A ver. Al meterla, este es el movimiento. ¿Veis? Que hace. Y ahora otra vez al ponerla para acá. Esto es como que se mete. Eso blanco, ¿veis? Y sale. Bueno, pues vamos a probar ahora. Voy a volver otra vez. Voy a volver otra vez. Ah. Que lo he soltado nuevamente. Apretar. Adelante en el motor, en el hueco de motor. La barra esta que conecta la caja de cambios. La vuelvo a apretar. Y comprobamos que funcione bien el mecanismo. A ver si ahora ya ha habido suerte. Bueno, ya está montado. Y ahora ya sí que sale la llave. ¿Vale? Llave sale. La meto. On. Arrancar y vuelve. Arrancar. Y vuelve. Perfecto. Y me sale. Ahora voy a arrancar el coche antes de montar nada para comprobar que arranca y que funciona todo bien. Antes de hacer la prueba y arrancarlo lo que he hecho es conectar de nuevo el airbag. Vale, antes de conectar la batería. Porque lo que no quiero es que me dé fallo de airbag. Entonces, he puesto un poquito así, superpuesto el asiento conectado al airbag. Ahora voy a conectar la batería. Y es cuando voy a hacer la prueba antes de seguir montándolo todo. Bueno. Ya tengo ahí puesto el negativo y el positivo. Ahora vamos a ver si... Si tengo suerte y arranca. A ver. A ver. Si hay suerte. Ah, vale. Me da llave no aceptada. Me está dando llave no aceptada. Porque no he conectado el conector que reconoce la llave. Voy a conectarlo antes de nada. Vale. Para que me reconozca el transponder. Bueno, ahora va la prueba definitiva. Vale. A ver si nos arranca. Ponemos en posición on. Ya tenemos todo encendido. Ya nos acepta la llave. Y ahora le vamos a dar. Y así arranca y retorna. Perfecto. Arranca y retorna. Esta parte está arreglada. Pero ¿sabéis una cosa que no me funciona? Y lo voy a dejar así porque hasta incluso lo veo mejor. Antes, para sacar la llave, era obligatorio que tuviese metida la marcha atrás. Ahora, con cualquier marcha, me sale la llave. Con cualquiera. Y incluso me arranca. Motor arranca y me funciona también independientemente de la marcha que esté. Cosa que no me gusta. Pero bueno, es como cualquier otro coche. En principio. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Arreglado. En punto muerto. Le doy. Y... Arranca y funciona. Ok, perfecto. Vamos a continuar con el montaje. Vale, entonces que yo recuerde, lo primero que había que poner era este tubo de ventilación. Que iba por esta parte de aquí. Voy a ponerlo y continuamos. Si tenéis curiosidad, ¿veis? Este es el circuito impreso integrado de reconocimiento del inmovilizador. ¿Vale? Sin esto es cuando no se reconoce el transponder de la llave. El transporte va dentro de la llave y va conectado por esta clemita. ¿Vale? Se me ocurre así que una forma muy, muy, muy fácil. Bueno, muy fácil. No sé qué resultado haría. Pero si no tenéis un candado para dejar el coche en algún sitio conflictivo. Y no queréis evitar que os lo roben. No sé si esto funcionaría o no. Porque, bueno, claro. Bueno, no sé si funcionaría o no. Pero, digamos, una forma muy fácil sería sacar esta carcasita de aquí. Desconectar el conector este de aquí que va al transponder. Y de esta manera tenemos totalmente anulado. Que por mucho que metan la llave o lo que sea. No arrancaría nunca el coche. Bueno. Por si a alguien le sirve de algo. El tubo de ventilación ya está puesto. ¿Veis? Va por aquí. Por aquí, por aquí. Y va enganchado. Ahí. ¿Vale? Luego tenemos este cable negro y rojo. Que he dejado bien puesto por aquí por la izquierda. Y aquí tenemos un conector que va a la parte de atrás donde está el cenicero de atrás. ¿Vale? Pues venga, vamos con la siguiente parte. La siguiente parte que tenemos que poner ahora es el panel este frontal. Y para ello hay que cuadrar bien todos los conectores. A ver si me acuerdo de cómo iban todos. Bueno, esta es la parte de atrás del panel frontal para recordar. Teníamos por aquí a la derecha en todo un conector verde. Luego teníamos un conector amarillo. Por aquí, quiero recordar que teníamos el conector del sensor de la temperatura interior del coche. Aquí tenemos dos conectores del mechero y otro más. Y este es el gran conector del climatizador. Pues así somos capaces de cuadrarlo todo con sus correspondientes botones. Bueno, ya tenemos hechas todas las conexiones de nuevo. Hemos conectado lo del climatizador, el conector verde que va a este botón, el amarillo que va a este botón. Luego teníamos la clema para el sensor de la temperatura y dos clemitas aquí donde el mechero. ¿Vale? Ya está. Entonces ahora lo único que nos queda es encajarlo en su sitio. Bueno, y ahora para encajarlo bien, estas tres guías de aquí, estos tres machos de aquí, tienen que conectarse por las guías correspondientes. ¿Vale? Voy a ver si soy capaz de hacerlo bien. ¿Vale? Ya está encajado. Ahora me falta encajar el forro este de la palanca de cambios y poner el tornillito de aquí. ¿Vale? He puesto ya el tornillito y he puesto ya la tapa de la palanca de cambios. Ahora vamos a poner esta parte de aquí del apoyabrazos. Recordemos, para el apoyabrazos tenemos este conector de aquí, tenemos también este conector de aquí, tenemos que poner las dos tuercas de aquí y un tornillito que había arriba y yo creo que eso es todo. Vamos a ver si lo montamos rápido. Ya está montado también esta parte del apoyabrazos. Había antes apretado este tornillo, pero no había que apretarlo hasta que no se colocase esta pieza. ¿Vale? O sea, cuando se coloca esta pieza no se aprieta. Se coloca esta pieza y une las dos piezas. También va este tornillo de aquí, recordad, este de aquí y las dos puertas de ahí. Vale, ahora me falta esta que es la parte de atrás, el cenicero y listo. Ya está puesta la parte de atrás del apoyabrazos que simplemente se ajusta con este tornillo de aquí. Ahora nos queda el cenicero que va ahí. Vale, ahí está el cenicero. Vale, y ahora solo nos queda el embellecedor de aquí y el embellecedor de aquí. Continuamos con el montaje. Recordad y no os olvidéis sacar este conector que es el del reconocimiento del transponder de la llave al colocar la parte esta de aquí. Bueno, entonces nos quedaría por poner la gomita esta embellecedora ahí. Nos queda también por poner la parte esta del embellecedor de la llave. Hay que recordar que va, se meten los machos por aquí y ahora hacia abajo. Vale, sacando siempre lo del conector del transponder. Vale, ya está. Vale, ya he puesto el conector aquí del grosero del transponder. Y por último ya queda colocar la tapita esta embellecedora. Vale, puesta. Y me falta la gomita. Y ya estaría todo, todas las conexiones. Ahora voy a probar que todo funcione. Vale, ya está. Gracias.